El condado de Marion le recuerda cómo desechar de manera correcta los computadores, monitores y televisores. Por favor, no los ponga en la basura, en la acera, en el basurero o en el carrito. Por ley, ahora tienen que ser reciclados. Solo vaya a oregonisacos.org, ingrese su dirección y encontrará un local cerca de usted. Usted también puede ahora llevar estos objetos a la estación de reciclaje y transferencia de North Marion o Salem-Geyser. Para más información, vaya a mcrecycles.net. ¡Gracias!